¡Diamantes! Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos vimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada, no queda nada Conserva aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Todo vacío, papel firmado Sala de juicio Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos suma separados No todo está firmado Y ahora solo estamos separados No hay nada que nos suma separados Tan solo quedan tan recuerdos de un caso ¡Ay! 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 Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor De piel de nada, separados Y ahora ya no queda nada, nada Y ahora ya se pierden las miradas Y somos como extraños al mirar Separados Separados Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos suena Ya todo está firmado Y ahora solo estamos separados No hay nada que nos suena separados Tan solo te darán Y recuerdas de un pasado No hay nada que nos suena separar Gracias.